¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Vane y bienvenidos una vez más a mi canal. Realmente no sé dónde voy a publicar este video, si sea por acá en YouTube o en IGTV para Instagram, pero espero que sea por esto. ¡Hola, hola! Para eso busqué una mascarilla que me aportará hidratación en el cabello y pues encontré esta y me pareció súper chévere mostrárselas. Que vamos a necesitar tres ingredientes para esta mascarilla. Una papaya, un banano y un huevo. Bueno, como a mí me gusta que ustedes también tengan un poco de fundamento en las cosas, les cuento algunos de los beneficios y las propiedades de la papaya. Para el cabello, la papaya nos va a aportar una fuente de antioxidantes, de caroteno, de vitamina C, flavonoides, vitamina B, butácea, magnesio, fibra y alimentos que favorecen y también el bienestar del cabello. Y gracias a su contenido en beta caroteno, se convierte en un ingrediente fundamental para compartir la sequedad de tu melena y reparar sus partes dañadas. Además, le aporta fuerza y brillo. El huevo nos aporta fuerza, sobre todo a los cabellos que son débiles. En este momento siento que el cabello está quebradizo y lo siento un poco dañado. Rico en proteínas, hace que el folicuro piloso sea más fuerte y así quita que se pueda romper como facilidad. El cabello se repueza, se refuerza, crece fuerte y aumenta su vigor. Nuestro último ingrediente para esta mascarilla que es el banano. La banana contiene grandes cantidades de vitaminas A, B, C y E y actúan contra los radicales libres del ambiente para impedir que dañen el pelo. En el banano encontramos una fuente de minerales como el calcio, el magnesio y el hierro que ayudan a impedir el exceso de caída y la resequedad. O sea, indispensable para hidratar el pelo. Y ya contándoles un poquito sobre este tipo de productos y alimentos que vamos a utilizar para esta mascarilla, vamos a la cocina a prepararla. Bueno, aquí tenemos la papaya, el bananito, yo escogí este que estaba como medio negrito ya y el huevo. La idea es picarlo todo y mascarlo en la licuadora. Si tienes un procesador también te funciona. Listo, después de haberlo licuado nos queda así, con esta consistencia. Vamos a ponerlo en un bowl. Es mejor licuarlo porque así los ingredientes como que todos se homogenizan y no vamos a tener otra textura y va a ser pues mucho más fácil aplicar la mascarilla. Bueno, miren la mezcla. Entonces nos vamos a ir el cabello, vamos a empezar a hacerlo por partes. Y bueno, ahora lo empezamos a aplicar. Bueno, así debe quedar y como ven me hice todo un desastre. Voy a ponerme este gorro. Ya que tenemos nuestro gorrito puesto, lo único que nos queda es esperar una hora. Nos enjuagamos el cabello como normalmente hablaríamos, con champú y pues también con acondicionador, un champú libre de sal, por favor. Y ya ahorita les muestro cómo queda el resultado. Bueno, y miren, este es el resultado después ya de lavarme el cabello. Me lo cepillé un poquito con secador, no le puse calor, sino simplemente con aire frío. Y miren el resultado. Si se nota resto el cambio, se ve más bonito el cabello. Miren también cómo se ve por detrás. Bueno, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta mascarilla súper práctica para nuestro cabellito. Así que si la van a realizar, por favor muéstrenme. Estrenme, si la van a instar, etiquétenme. Etiquétenme. Pues nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo y un beso. Bye.